¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Aquí Johan Belandia, desde Colombia, de la congregación. Para contarles que este año celebraremos el Fiesta, el cumpleaños número 45 del CELCIT, que es una organización que teje una red muy bonita entre latinoamericanos del teatro. Ahí estaremos con un taller de dramaturgia que impartiré yo para todos, para todas, para generar un encuentro entre la palabra y la puesta en escena. Y luego participaremos también con una obra que queremos mucho aquí en nuestra ciudad, que se llama El Ensayo, una obra escrita y dirigida por mí, con tres actores fantásticos colombianos, Santiago Alarcón, Rafael Cea y César Álvarez. Una obra que nos habla de la Medellín de los años 90, pero desde el punto de vista de tres madres que pertenecen a un grupo de aeróbicos de la tercera edad. Así que no se lo pierdan, como nosotros también van a participar grupos maravillosos de esta parte del mundo para fortalecer esta red tan importante para el teatro latinoamericano. No se lo pierdan, allí estaremos. Chao, chao. Chao, chao.